Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, soy hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron La blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna Si veo ron En realidad estoy actuando, no siento nada Todos los veo buenos, si veo ron El rubito y el moreno, si veo ron Si se llama Marcelo, si veo ron Todos me parecen buenos, si veo ron Ay, 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 yo no pongo pero Ay, 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 yo nunca lo niego